Yo, 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 Soner Sin fin, red Esta es la respuesta al reto de las 16 barras del Brandon, yo Te lo agradezco Porque solo busco un lugar donde soltarlo, yo Siento que crezco, sí Dice, yo, yo, yo Del punto donde el cielo toca la carretera Salí con una inmensa desesperación interna Que aprendí a liberarla La Kiss es la B.A. Game El planeta es una inmensa ruleta rusa Esférica, misteriosa como la creatividad Mi musa me acosa, me llueven Versos me inundan, me usa, abusa Y tú, y tú, con una seca intrusa Triste como vivir con una felicidad Inconclusa, insatisfecha No se llena, nunca rellenas tu ausencia de material Con excusas Yo solo tomo algo donde escribir y viajo en limbo Donde el hip hop me añeje el estilo Que siempre fue mío y voy pisando a fondo Por si mañana muero, quiero darles todo lo que puedo Para cuando olviden la envidia maduren y busquen lo verdadero Elixir, fruto del árbol que nace Cada que una inspiración quiere salir al aire De entre mis raíces, ideas de ambulantes Sumamos las flores relajantes Musculares, espirituales Plantas porque se me hinchan los huevos No me conozco ni yo, tampoco mis padres Tú menos por solo un reto de 16 barras Yo, 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 los dejo hecho garras Soner sin fin, rec, mi rap es la real plaga Aunque no salgan de sus casas Mi virus llega por la red Simón desde Monterrey